Lenny Lloro y el Real Madrid, fichaje muy cerca. Arrancamos. ¿Qué pasa chicos? Muy buenas, bienvenidos a este nuevo vídeo de Madridismo, al día tengo en el cual vamos con el nombre propio de Lenny Lloro porque tenemos información de última hora que hace que Lenny Lloro esté muy cerca de ser nuevo jugador del Real Madrid. Punto de inflexión informativo clave, insisto, en el nombre propio de Lenny Lloro. Pero antes, un par de apuntes antes, insisto, de lo de Lenny Lloro. Por una parte, además, con de alguna manera indirectamente relación, porque vamos a hablar de David Zalava, ya que hay información de Rodra, vía relevo, que nos comenta que David Zalava volverá a jugar en septiembre. El objetivo es poder jugar 90 minutos en el mes de octubre. Es decir, que el proceso de recuperación de Alava es paulatino, es lento, el club no va a correr prisas, un jugador que ha tenido problemas en la operación, en la primera, ahora otra nueva, y una situación compleja de un jugador que además iba ofreciendo algunas dudas, no digo que estuviera mal, pero sí ofrecía dudas en cuanto a su nivel competitivo, pues realmente es poco alentador, desde mi punto de vista al menos, hasta que no me empieza a convencer de lo contrario. Mi percepción, mi sensación con un jugador de más 30 años, con esta lesión grave de por medio, es de un tipo que le va a costar rendir, pues como por ejemplo en su primera temporada, que era titularísimo en el Real Madrid, ¿no? Y además con contrato todavía en vigor, bueno, es una situación que el Madrid va a tener que analizar fríamente de cara a los próximos meses, siempre y cuando no se recupere. Evidentemente, si Alava empieza a coger sensaciones de central top y de defensa importantes para el equipo, o sea, la otra historia, ¿no? Pero es un jugador que evidentemente ofrece dudas serias a nivel de rendimiento. Vamos a ver qué pasa con Alava. Ahora vamos con un nombre propio que en este canal no hemos comentado, es una información tremendamente novedosa, y esto para mí abre al menos la posibilidad de que Andri Looney pueda dejar el Real Madrid, porque tenemos información del que podría ser el sustituto, el sustituto, el recambio de Andri Looney. Hablamos de Joan García, cancerbero del español, de 23 años, que podría ser, pues tal y como apunta el diario Ash, una posibilidad valorada por parte del Real Madrid. Y es que, más allá de que yo no tengo un seguimiento al pormenor de Joan García, esto lo que abre es claramente la vía de salida de Looney, que si meses atrás parecía claro que iba a renovar, en el momento que ve el nivel que vuelva a tener Courtois, quizá el propio Looney sea escéptico en continuar en un equipo donde, sinceramente, pues él es un guardameta peor que su competencia directa. Y además, el haber saboreado la titularidad tantos meses, el haberse visto tantos meses titular en el Real Madrid, te hace también anhelar, más si cabe, si ya de per se el jugador quiere jugar, ya encima en un Real Madrid cuando has estado jugando, ver que Courtois te vuelva a quitar el sitio de alguna manera, o que no te vuelva a quitar el sitio, porque el sitio en realidad siempre ha sido suyo, pero que tú has estado ahí y otra vez entre Courtois, realmente a nivel anímico te ofrece la sensación de impotencia, clara impotencia de que no puedes competir ante el que es el claramente mejor portero del mundo con diferencia. Yo lo entiendo y quizá hemos tenido el lujo este año de tener de nuevo Courtois el Unin y que el Unin es un magnífico portero. En este canal nos ha ofrecido muchas dudas tiempo atrás, pero al igual que nos ha ofrecido dudas, nos ha ido convenciendo de lo contrario, ofreciendo una rentabilidad deportiva realmente sorprendente de un portero, perdón, que tiene nivel para jugar a un equipo top. No tengo dudas de que va a tener ofertas, habla del Arsenal, ahí está David Raya, que para Arteta es muy importante, no lo sé si es su sitio adecuado, pero ofertas va a tener. Méndez como agente le va a mover, seguro, 100%, va a buscarle equipos, y equipos y ofertas no van a faltar, quedándole además un año de contrato. Pero lo de Joan García, informativamente, sí que tiene sentido, en cuanto a que no es un perfil alto, es un perfil bajo, y que quizá es complicado tener a un guardameta que quiera estar a la sombra al corto plazo de Courtois, ¿no? Es complicado. No veremos si es Joan García, si es otro portero, pero puede haber otras posibilidades, o incluso si se apuesta por Fran González, portero de la cantera, de la fábrica, que tiene una proyección muy importante, que a Jopis, por ejemplo, le gusta mucho, que se habla que puede ser el nuevo Courtois, estas cosas que se dicen y tal. Vamos a ver, el caso es que Lurin parece que sabrá a sí mismo la posibilidad de salir, tiene contrato, el Madrid cuenta con él, pero el guardameta, tal y como dijo Miguelito Cope, pues tiene ofertas, tal. Vamos a ver cómo termina también este asunto. Y por último vamos con la noticia epicentral del vídeo. Si os hablábamos en su momento del Kuki Romero, pues lógicamente decíamos que era difícil esa posibilidad y que el Madrid tenía focus en Lenny Lloro. Pues bien, Santiago, una periodista que siempre os hemos dicho que trae muy buena información, que en el tema de Mbappé ha estado por delante y con otros grandes nombres propios, comenta desde Francia que Lenny Lloro prefiere fichar por el Madrid antes que por el PSG y ahora el PSG, y esta es la clave informativa, estudia otras opciones. Es decir, ya el PSG estaría buscando alternativas viéndose absolutamente impotente para fichar a Lenny Lloro. Y es que es normal. Ya sabíamos que Lloro daba prioridad al Real Madrid, que el Madrid era su preferencia, pero claro, como madridista yo me pregunto. Y como hombre de fútbol, el haber visto in situ la final de Wembley y lo que hizo en la final del Real Madrid, convencería más a Lenny Lloro, si cabe, para intentar fichar por el Real Madrid, ¿no? Y es que el Lloro al final se va a ver abocado a negociar con el Real Madrid porque el jugador solo quiere ir al Real Madrid. Entonces, esto es normal, normal. El PSG, City, estos clubes, Estado, no pueden competir con el Real Madrid a nivel de gloria deportiva. Económicamente, por supuesto, tienen muchísimos recursos, son muy buenos clubes, pero el Madrid siempre te ofrece algo más. Algo más. Y además Lenny Lloro, sabiendo esto, sabe otra cosa. Y va en relación a lo de Álava. Pero también a lo de Nacho. Y a la situación general del eje de la zaga del Real Madrid. Hay espacio para que un central pueda converger entre los centrales actuales y tener sitio como titular. Rüdiger es la única garantía a día de hoy, a expensas de que Militao siga con buenas sensaciones en la Copa América y siga cogiendo nivel. Pero Álava está como está. Nacho más fuera que dentro. Y aún con Nacho, es un jugador muy veterano y que no sabes cuánto tiempo te va a poder render. Por lo cual, evidentemente, Lenny Lloro sabe que tiene sitio en el Real Madrid. No solo de futuro, sino de cara a la próxima temporada. No es como cuando llegó Varane, que había una situación de centrales top, consolidados, con rendimiento de la temporada anterior. Este año en Madrid, pues, oye, ha tenido a Rudiger como garantía, pero dos cruzados, Militao y Álava, más un jugador que parece más fuera que dentro, como es Nacho. Por lo cual, es normal que el propio Lloro sepa que es un muy buen momento para fichar. Aparte de ser el mejor club con diferencia, y un club diferente a los demás, es el campeón de Europa, pero además un club que ahora mismo te ofrece un sitio como central para competir con los actuales por distintos motivos y ofrecerte una sensación de que tú puedas estar compitiendo de tú a tú. Y yo creo que el propio Lloro, pues, confía en que pueda jugar muchos minutos en el Real Madrid. O sea que, sinceramente, se da todo. Y el PSG, obviamente, se rinde ante la evidencia de que Lloro ha priorizado siempre, siempre, siempre el Real Madrid y el Lloro tiene que negociar. Además, el propio Lloro, anteriormente, su presidente, hace unos días, comentó que tanto Jonathan David como Lloro, pues, se asume que van a salir este mismo verano del propio Lloro, que es un club bastante vendedor y que tiene muy buenos proyectos, aparte de Jonathan David y Lloro, en edades distintas, otros jugadores que saben que en un momento dado a medio plazo van a salir. Por lo cual, muy atentos, porque Lloro, de esta manera, es evidente que está mucho más cerca de jugar en el Real Madrid que en cualquier club, porque el máximo perseguidor por Lloro, que es el Paris Saint Germain, ya busca otras opciones de centrales. Obvio, el PSG, visto lo del año pasado, tiene que fichar un central, pero ese central saben que no va a ser Lloro. En fin, como siempre, me gustaría vuestra opinión al respecto. Lloro, Divizalaba, Joan García, guardameta del Español, que pudiera ser relevo de Andri Lunin, con un Lunin que, bueno, parece que la ventana de salida, desde luego, no estaría cerrada para el ucraniano, pensando este que con Courtois va a ser imposible competir. En fin, vamos a ver qué es lo que ocurre. E iremos comentando todas estas cuestiones, ya sabéis, lo hemos dicho, en papel 16 de julio, confirmada la fecha por todos los medios de comunicación. En fin, muchas noticias. Alfonso Davies, ya os hemos dicho en el vídeo anterior que la cosa está que arde. Aquí, a continuación, os voy a dejar de nuevo ese vídeo, si no lo habéis visto, con info de última hora de Alfonso Davies y más cositas. Déjame tu opinión y nos vemos, como siempre, en el próximo vídeo del canal. Chao, chao.